¿De qué consiste? Bueno, el proyecto consiste en la reubicación. Se van a reubicar en el predio de la Trinidad. Se les va a presentar el proyecto. El proyecto consta de dos sembrados. Ellos van a tener la elección en base a democracia de escoger cuál de los dos sembrados es el que más les conviene o satisface sus necesidades. ¿Qué es el sembrado? El sembrado es la ubicación o la distribución de las casas dentro del lote. ¿Y cuáles son las dos opciones que tienen? Bueno, lo que pasa es que en una opción contamos con un estacionamiento, digamos, por llamarlo de alguna manera comunitario, y en otra es como se maneja en las casas normales, como las casas de Infonavit, que cuentan con su estacionamiento ahí sobre cada quien en particular, por llamarlo de alguna manera. ¿Y dónde está este terreno? ¿En qué comunidad? Está en Galeana, adelante del OXO, sobre la carretera, dos cuadras del OXO a mano derecha. ¿Cuánto se va a invertir en esto? Es un aproximado de 10 millones. ¿Y quiénes lo van a aportar? Lo va a aportar la fundación Échale a tu Casa y City Banamex. ¿Nada más? Sí. ¿Los damnificados no van a poner nada? No, no, los damnificados no van a... ¿Cuántas familias son? Tenemos el padrón de la hacienda de 31. Ok. ¿A partir de que se presente este proyecto y que ellos decidan cuál es el más óptimo, cuándo podrían iniciar la reconstrucción de este proyecto? Bueno, la finalidad del día de hoy es, como te comentaba, hacer la elección y en base a ello esperamos, o se tiene planeado, arrancar el día de mañana, porque aparte de que es una fecha significativa, sino es ya la prisa que tiene la gente, no la necesidad. ¿En cuánto tiempo consideran que estarían listos ya todo el proyecto? Tenemos un aproximado de cuatro o cinco meses. ¿O sea que quedarían en este año? No, al siguiente, más o menos en el año. ¿El total de damnificados en el municipio de Zacatepec? El total de... bueno, el padrón total que tenemos es de 1.500. ¿Qué ha pasado, saben, con el resto de las familias? Bueno, ahorita se ha estado trabajando con CUNAVI para la reconstrucción de sus hogares y se han entregado alrededor de 380 ya viviendas. Estas viviendas ya se encuentran en construcción. Tenemos avances variables, tenemos avances desde el 30, el 20, el 15 y el 10. Y posteriormente van a salir más, digamos, más entregas de acciones. ¿Estas 1.500 son daño total o de daño parcial y total? No, es de ambas, de daño total y de daño parcial. ¿Y cuánta gente todavía no está con nada? Que ustedes saben, no tienen absolutamente ningún tipo de agua. Bueno, tenemos, como le comentaba, el padrón es de 1.500 y ya llevamos casi las 400, entonces nos arroja una diferencia aproximada de 1.100 que todavía nos hace falta tener, pero en su mayoría son daños parciales. En el caso del proyecto que van a presentar el día de hoy, se trata de viviendas duplex. ¿De qué consta cada día? Constan de dos recámaras, baño, sala, comedor y cocina. ¿Cuántos metros cuadrados? De edificación son aproximadamente, me parece que son 65 o algo así. ¿Cuántas personas cabren en cada vivienda? Un estimado más o menos de unas 5 o 6 personas más o menos. Bien, pues este es el encargado de la reconstrucción en el municipio de Zacatepet, quien en estos momentos están por iniciar una presentación de lo que serán las 35 viviendas para los afectados por el sismo de la hacienda vieja de aquí, conocida hacienda vieja del municipio de Zacatepet, quienes fueron afectados en su totalidad por el sismo. Como así es que están ya a punto de darles a conocer este proyecto. Pero bien, el día de mañana, ya lo comentó en la entrevista el propio titular de la reconstrucción del municipio de Zacatepet, ya se estará iniciando con los trabajos de la reconstrucción para que en menos de 5 meses o 5 meses ya se tengan las viviendas listas para cada uno de los afectados por el sismo. Estas viviendas se estarán construyendo en lo que es unos terrenos que pertenecen al ejido de Chiverías, se encuentran justamente frente a lo que es el restaurante Las Palomas de Zacatepet. Ya en el lugar se encuentran los beneficiados, la gente que será beneficiada con este proyecto. Aquí, el encargado de la reconstrucción, Rafael Burgos Gutiérrez, dio a conocer que por lo menos estarán tardando aproximadamente 5 meses para la entrega de estas viviendas. Así que ya podrán contar con sus viviendas los afectados por el sismo del 19 de septiembre porque a estos vecinos de la hacienda vieja no se les tenía considerado todavía. Y bueno, después ya a dos años, ya al día de mañana ya son dos años del sismo, pues ya mañana estarán iniciando con los trabajos de la reconstrucción de sus viviendas. Ahí está la información, amigos, que nos siguen a través de esta página personal. Soy Marco Barbería, estamos en el municipio de Zacatepet. Hoy están aquí reunidas las familias con la finalidad de que se les mostrará el proyecto que se tiene para sus viviendas. Ya todos fueron, obviamente, aceptaron este proyecto. Son 34, perdón, no son 35, son 34 viviendas duplex aquí en el municipio de Zacatepet. Y quienes participan pues con esta reconstrucción de estas viviendas, la Sedatu, la Conavi, el municipio de Zacatepet y la Fundación Echale, que son los que estarán participando en esta reconstrucción de las viviendas. Así las cosas del municipio de Zacatepet. Soy Marco Barbería, como siempre, el gusto de estarles informando de lo que acontece en la región sur del Estado de Amor. Vamos a hacer un corte. Transmisión. Buen día. ¿De qué consiste? Bueno, el proyecto consiste en la reubicación. Se van a reubicar en el previo de la Trinidad. Se les va a presentar el proyecto. El proyecto consta de dos sembrados. Ellos van a tener la elección en base a democracia de escoger cuál de los dos sembrados es el que más les conviene o satisface sus necesidades. ¿Qué es el sembrado? El sembrado es la ubicación o la distribución de las casas dentro del lote. ¿Y cuáles son las dos opciones que tienen? Bueno, lo que pasa es que en una opción contamos con un estacionamiento, digamos, por llamarlo de alguna manera comunitario y en otra es como se maneja en las casas normales, como las casas de Infonavit, que cuentan con su estacionamiento ahí sobre. Ajá, cada quien en particular, por llamarlo de alguna manera. ¿Y dónde está este terreno? ¿En qué comunidad? Está en Galeana, adelante del Loxo, sobre la carretera. Dos cuadras de Loxo a mano derecha. ¿Cuánto se va a invertir en esto? Es un aproximado de 10 millones. ¿Y quiénes lo van a aportar? Lo va a aportar la fundación Héchale a tu Casa y Situban a México. ¿Nada más? Sí. ¿Los damnificados no van a poner nada? No, no. ¿Los damnificados no van a...? ¿Cuántas familias son? Tenemos el padrón de la hacienda de 31. A partir de que se presente este proyecto y que ellos decidan cuál es el más óptimo, ¿cuándo podrían iniciar la reconstrucción de este proyecto? Bueno, la finalidad del día de hoy es, como te comentaba, hacer la elección y en base a ello esperamos, o se tiene planeado, arrancar el día de mañana, porque aparte de que es una fecha significativa, sino es ya la prisa que tiene la gente, no la necesidad. ¿En cuánto tiempo consideran que estarían listos ya todo el proyecto? Tenemos un aproximado de 4 o 5 meses. ¿O sea que quedarían en este año? No, al siguiente, más o menos en el año. ¿El total de damnificados en el municipio de Zacatepec? El total de... bueno, el padrón total que tenemos es de 1.500. ¿Qué ha pasado, saben, con el resto de las familias? Bueno, ahorita se ha estado trabajando con Conavi para la reconstrucción de sus hogares y se han entregado alrededor de 380 ya viviendas. Estas viviendas ya se encuentran en construcción. Tenemos avances variables, tenemos avances desde el 30, el 20, el 15 y el 10. Y posteriormente van a salir más, digamos, más entregas de acciones. ¿Estas 1.500 son daño total o de daño parcial y total? No, es de ambas, daño total y daño parcial. ¿Y cuánta gente todavía no está con nada? ¿Que ustedes saben que no tienen absolutamente ningún tipo de agua? Bueno, tenemos, como le comentaba, el padrón es de 1.500 y ya llevamos casi las 400. Entonces nos arroja una diferencia aproximada de 1.100 que todavía nos hace falta tener. Pero en su mayoría son daños parciales. En el caso del proyecto que van a presentar en el día de hoy, se trata de viviendas duplex. ¿De qué consta cada día? Bueno, constan de dos recámaras, baño, sala, comedor y cocina. ¿Cuántos metros cuadrados? De edificación son aproximadamente, me parece que son 65 o algo así. ¿Cuántas personas cabren en cada vivienda? Un estimado más o menos de unas 5 o 6 personas más o menos. Bien, pues este es el encargado de la reconstrucción en el municipio de Zacatepet. Quien en estos momentos están por iniciar una presentación de lo que serán las 35 viviendas para los afectados por el sismo de la hacienda vieja de aquí. Conocida, conocida hacienda vieja del municipio de Zacatepet. Quienes fueron afectados en su totalidad por el sismo. Como así es que están ya a punto de darles a conocer este proyecto. Pero bien, el día de mañana, ya lo comentó en la entrevista el propio titular de la reconstrucción del municipio de Zacatepet. Ya se estará iniciando con los trabajos de la reconstrucción. Para que en menos de 5 meses o 5 meses ya se tengan las viviendas listas para cada uno de los afectados por el sismo. Estas viviendas se estarán construyendo en lo que es unos terrenos que pertenecen al ejido de chiverías. Se encuentran justamente frente a lo que es el restaurante Las Palomas de Zacatepet. Ya en el lugar se encuentran los beneficiados. La gente que será beneficiada con este proyecto. Aquí, el encargado de la reconstrucción, Rafael Burgos Gutiérrez, dio a conocer que por lo menos estarán tardando aproximadamente 5 meses para la entrega de estas viviendas. Así que ya podrán contar con sus viviendas los afectados por el sismo del 19 de septiembre. Porque a estos vecinos de la hacienda vieja no se les tenía considerado todavía. Y bueno, después ya a dos años, ya al día de mañana ya son dos años del sismo. Pues ya mañana estarán iniciando con los trabajos de la reconstrucción de sus viviendas. Ahí está la información, amigos, que nos siguen a través de esta página personal. Soy Marco Barbería, estamos en el municipio de Zacatepet. Hoy están aquí reunidas las familias con la finalidad de que se les mostrará el proyecto que se tiene para sus viviendas. Ya todos fueron, obviamente, aceptaron este proyecto. Son 34, perdón, no son 35, son 34 viviendas duplex aquí en el municipio de Zacatepet. Y quien participan, pues, con esta reconstrucción de estas viviendas. La Sedatu, la Conavi, el municipio de Zacatepet y la Fundación Echale. Que son los que estarán participando en esta reconstrucción de las viviendas. Así las cosas del municipio de Zacatepet. Soy Marco Barbería, como siempre, el gusto de estarles informando de lo que acontece en la región sur del estado de Madrid. Vamos a hacer un corte. Transmisión, buen día. Transmisión, buen día.